Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, ¿cómo les va del otro lado? Yo súper contenta de encontrarme con todos ustedes Un fin de semana más y así decimos todos los fines y van cuantos Ya estamos llegando a diciembre, ya tenemos casi, nosotros nos vamos de vacaciones En diciembre y regresamos en marzo, recién o abril tal vez Vamos a hacer la gran Tinelli que volvió ahora en agosto ¿Cuándo volvió? Tinelli, agosto, septiembre, septiembre me parece Sí, ahora, no sé si octubre, creo que volvió, bueno, porque dicen por esto que están atravesando los argentinos Ah, yo también, cierto, la crisis económica y se tuvo que bancar solo el programa Algo así, escuché un chimento Bueno, bienvenido, esto es Morena TV en Santiago del Estero, capital, en Canal 14 de TIC Estamos acá difundiendo, como todos los fines de semana Y promocionando toda nuestra música popular argentina y local, claro, santiagueña Gracias, Mafar, Mafar, como quieran, como pronuncien, creo que es Mafar Los mando un beso grande a Mafar por asistirme a mi cuerpote Que van perdiendo muchos centímetros y va quemando muchas grasitas Con los tratamientos espectaculares que tienen mujeres, por favor, no dejen de asistir Después tratamientos faciales, con toda, o sea, tecnología última, así Que sí o sí sales divina Yo solo lo hago, sí, porque dice, ay, ¿dónde está? Dice, no Es divino, les mando un beso grande Son resultados inmediatos, espectacular Obviamente, como todas las dietas y todo, la dieta, o sea, lo diario Creo que tiene que alimentarse acompañado con una buena alimentación Alguna actividad paralela, ¿no? Bueno, un beso a las chicas, ya dije, sonido, ¿les parece que arranquemos el programa? Nos vamos a Río Cuarto ¿Tienen historia estos muchachos? Porque, obvio, comenzaron en la poderosa Banda 21 Después hicieron el resto, después hicieron, bueno, muchas bandas se desvincularon Primero se fue Pablo, uno de los cantantes Y luego, con los años, se fue, dejó la Banda 21, Marcos Gómez Ellos dos ahora se juntaron, se pusieron de acuerdo Para formar esta gran banda que nos visitaron Santiago el fin de pasado Porque nuestra cámara, les cuento, estuvo por Colonia El Simbolar En el aniversario del pueblo Saludamos a toda la gente de ese lugar Y ellos estuvieron brindando su show en vivo ¿Les parece? ¿Vamos a disfrutar el cuarteto con ellos? Vamos, dale ¡Gracias! 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 Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí Que bonito sería poder, y a tu lado ponerme yo acá Como siempre lo hacíamos De mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartarán Que bonito es tu pelo negro, que bonito tu cuerpo entero Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Junto a mí Todo el mundo, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, dice Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartarán Qué bonito tu pelo negro, ay Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir todo tu ser ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para bailar, pa' gozar, para bailar, pa' gozar Para bailar, pa' gozar, para bailar y disfrutar Brincalo, 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 brincalo ¿Y esto se pone caliente? ¡Leña, leña! Se fue la hora y se acabó un partido ¡Ay! ¡Eh! ¡Bachatealo! Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡La Superbar! Para bailar, pa' gozar, para bailar, pa' gozar, para bailar y disfrutar ¡Vamos, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba! ¡Vamos, pa' arriba, pa' y enamoró! ¡Hola, superbar!